que tal amigos seguidores de pasión colombófila les mando un cordial saludo y pues les deseo un feliz año 2023 aquí iniciando con un vídeo más en este año con pendientes que tengo del año pasado del 2022 campeones que tienen muchos secretos que contarnos y en este vídeo estoy con uno de esos campeones estoy aquí en el palomar de veterinaria kimba que fue el campeón del vuelo de vista hermosa en la ruta de adultos 2022 el vuelo fue metropolitano compitiendo las dos asociaciones donde compitieron 13 mil 328 palomas de 776 competidores nos vamos a conocer de qué línea trae ese campeón que nos cuente por ahí pues cómo es que lleva a cabo el entrenamiento para lograr este campeón y que nos cuente por ahí sus secretos el buen tocayo juanaro que es el representante de este palomar y pues si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas que activen la campanita pues para seguir comunicando con todos ustedes pues los campeones y toda la información que compartimos a través de del canal de pasión colombófila así que los invito a que me acompañen a ver este vídeo en estos tiempos cuando tenía como unos 10 años 12 años un tío hermano de mi mamá se llama jaime aros y se vino a estudiar aquí en la ciudad de guadalajara descendemos de familias de juchipilas zacatecas un pueblo que se llama el remolino entonces él se vino a estudiar aquí y espaldas de la casa de un lugar donde tenían palomas corrientes y mi tío como no tenía varios ratos de no hacer nada pues agarró unas palomas y les mochó las alas y ya de ahí empecé a tener la de darles de comer ya después mi papá nos hizo un palomar donde teníamos las palomas corrientes y ya empezaron a llegar palomitas finas después íbamos al baratillo y ahí cambiamos palomas corrientes por finas y así fue como como comencé y a partir de ahí pues ya empecé a conocer varios amigos como rigoberto lópez magaña él me regaló unas palomas y así ya después te empiezas a enrolar con toda la gente y básicamente ese fue el el inicio ahorita compito en el acge o en ese la sesión colomófila guadalajara oriente ahorita lo manejan los medina pero he competido la ruta pasada el año pasado competí con ulloa en el cce el competido en el que era de los hermanos pérez pues casi en la mayoría de los clubes de aquí del área metropolitana he competido el campeón su padre es un bergey el bergey es hijo de dos bergeys de los steven brothers que me regaló josé navarro y la madre es una banlún de las mismas de josé navarro pero que yo ya he creado aquí por en base el origen es bergey con balón normalmente entreno cuando antes de que pisen la ruta les doy unas cinco o seis carreteras yo las llevo al camión de la noche normalmente las llevo con ulloa y ya empezando la ruta les doy nada más la suelta del martes y del jueves es toda la carretera que doy la alimentación está basada en granal solamente doy granal dependiendo la la distancia es lo que le adhiero o le o le pues le sumo entre maíz y cártamo ya dependiendo la distancia pues se aumenta el cártamo y el maíz y se reduce el granal básicamente pues bueno amigos ya estoy aquí con el buen tocayo juanaro tocayo gonzález aro es gonzález aro pero bueno es que es más común el gonzález que el aro y como el aro es menos común por eso todos me dicen juanaro ah pero tu primer apellido es gonzález ok bueno hoy nos enteramos de esto pero pues yo siempre el tocayo juanaro ah pues órale que también es médico y pues parte de todo este conocimiento de pues en la medicina las balomas este gallos también tienes en fin te gustan los animales desde pequeño decías que por medio de tu tío fue que iniciaste las palomas o sea él vino para acá tú vivías con papás y ahí llegó y tuvo palomas no él aquí vivía en la casa mientras estaba estudiando y es una casa de espaldas tenían palomas corrientes ya entonces él puso un canasto hay una totalidad un una tienda y con el canasto del pampos de los empezó a atrapar como diversión pues y les empezamos a echar las alas y se empezaron a juntar y eso te llamó la atención si ya a tenerla ya después agarraba mosquinas y así pues y en qué momento dijiste nada pues si voy a estudiar de terminar pues yo creo que toda la vida pues porque desde la familia de ñabá pues todos en el rancho tienen animales que llevan algunas chivas pues mi papá que creaba puercos y cositas así pues y siempre te gustó siempre me gustó por ese lado y las palomas poseerán una cosa alternada y si la pones en la balanza gallas palomas 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 que ves de la diferencia entre las palomas y por ejemplo en los gallos hay diferentes tipos de niveles en el cual por ejemplo uno no puede aspirar a un nivel de muy un carbonera su víctor tamé un de los de primera división pues porque porque existen calidad de animales calidad instalaciones manejo y todo eso y en los palomas es como como más popular pues si tú cada semana te enfrentas con el que va a bélgica y trae muchas palomas con el que tiene cuatro pastores con el que tiene todo un conglomerado un equipo y tú en la semana les puedes ganar y si les ganas ellos y todos te reconocen y en los gallos nunca porque nunca vas a llegar a ese nivel así se ve la diferencia y en los palomas a cualquier persona que le preguntes oye fulanito de tal así y a un gallero pregúntalo y fulanito no pues no sé nomás conocen a los de el primer nivel y pues ha habido varios amigos que son galleros y se hace palomeros son son de los dos allá ahorita hay uno uno se llama óscar 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 placencia ya dejó los gallos y se hizo palomero saludos al vuelo óscar ahí con nosotros en el curso y esa es la diferencia y aparte de los gallos es un ambiente como más más caliente pues y los palomos es un ambiente más más familiar más familiar como más de camaradería también órale y pues bueno el motivo del vídeo pues es por tu campeón de vista hermosa que fue como les decía vuelo metropolitano en la ruta pasada que pues ahorita ya estamos a enero 2023 ya estamos preparando para adultas 2023 ahora sí con los buenos deseos de obtener buenos resultados como todos pero en esta ruta del año pasado si es el vuelo que tú pensabas marcar te gustan de medias distancias distancia velocidad o pues es que lo que pasa es que interviene muy mucho el área geográfica que estés en la ciudad si por ejemplo en el área que estamos nosotros aquí no es un área que sea pareja o apta para la ruta de zacatecas porque siempre la entrada natural de zacatecas pues ya sabemos que son el por la barranca por la barranca o esa de la que este alcalde al federalismo alcalde o la calzada entonces aquí los palomos no nos pueden traer derechos porque está la orografía está la barranca no nos entran por ahí nos entran por entonces que te ganas con entrenar muy duro en un vuelo de velocidad si sabes que quizá algún día bajo ciertas circunstancias puedes ganar pero sin embargo en un vuelo de 300 todavía ya en 500 ya es cuando la mayoría de los competidores de esta área es cuando checan si está rigo ruiz el doctor jesús flores el chocho salomón godinez los llanes su tiempo también checaron el chore macías o sea que todo esta bolita está aquí cargadita aquí y las distancias que se checan son de 500 para arriba y por ejemplo de dónde venía el campeón no sé estaba sentado estaba ya de pronto volteé y lo vi en la rampa y ya cuando me pare caminó y pitó y este palomo lo fuiste observando lo que esperabas o te sorprendió no 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 yo esperaba los vuelos más arriba porque una o dos temporadas antes ya había chequeado en 800 no sé por qué pero entre 700 y 800 es donde tengo los mejores resultados y muchos mejores resultados entonces pues yo no los esperaba en esa distancia y llegó el palomo y se metió pero este año no perdón este año si en el vuelo con el lujua volé en el club de lujua y en el vuelo de 400 santa clara metí segundo séptimo y noveno algo así metí tres palomitas junta sea uno antes con un vuelo antes de yo esperaba checar bien pero pero no así como chiqui y cómo veían las palomas en cuanto a salud en cuanto a su pues cómo se desempeñaban por lo que pasa que tú la vez se tiene el ritmo de vuelo que tienen ajá empiezas a bueno yo yo digo que todo esto va relacionado en cantidad de comida y cantidad de vuelo si le das mucho vuelo y poca comida pues no va no no destaca después y al revés si das mucha comida y poco vuelo se te ponen muy obesos y tampoco destacas pues tiene que ser una cosa moderada entre la cantidad de vuelo y la cantidad de comida porque muchos dicen que te dan a llenar y cuando no es cierto por ejemplo como yo doy pues se cuenta que primero pues hoy la revoltura que le toca la proporción entre granal maíz y cártamo y ya se las doy ya cuando veo que empiezan a levantarse pues ya la dejo y veo qué cantidad de comida junte porque primero les doy como una medida pues la he hecho y ya cuando recojo lo que cantidad de comida esto ya medio me doy una idea pues ya agarro la medida que se comieron y les echo un puño les echo otro puño para que no sean selectivas y empiecen a comer todo más pareja y ya de pronto empiezas a ver que ya no quiere nada entonces ya empiezas como ya levanto se les pones por decirlo un tiempo no es por la vista cuando ya tú ves y cuando no hacen eso es porque traen algún detalle o cómo cuidas esa parte de la salud por lo que pasa es de que tienen que saber o tienen que investigar o tenemos que investigar los ciclos los ciclos es la base de todo como es eso si tú no sabes cuál es el ciclo de las cocidias entonces no vas a ver cómo atacar las cocidias o las tricomonas o las examinas entonces todo eso tienes tú que ver para empezar a tus tratamientos y esos ciclos se comportan diferente en cada paloma no es natural no es natural o no 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 es de la paloma es de los parásitos hay como por ejemplo por ejemplo las cocidias tienen un ciclo en de que son adultas se reproducen entonces tú tienes que estar es matando el ciclo pues hay ciclos de para estos son de 21 días entonces tú le das ahorita si tienes un lugar muy parasitado entonces por ejemplo de cocidias ellas cada ocho días pueden estar produciendo entonces si tú tienes una infestación grande de cocidas en tu lote pues desde esta semana la semana que entra vuelves a dar la semana que te vuelves a dar entonces ya puedes volver a hacer otro parasitos coqui parasitos cópico para ver si tus niveles bajaron o siguen igual para que cambies de sal o sigas con la misma sal también pero como identificar eso eso lo identifica con la ayuda de un veterinario o alguna persona hacerle el estudio si el estudio pero de a la vista si es complicado pues no es complicado si es complicado pues porque ocupan mucha experiencia y mucha gente no sé cómo le hacen pero ven que ya te dicen hasta qué bacteria trae si no hay cosas que no suenan lógicas pues pero es más bien con un con el apoyo de un análisis y un análisis y eso que te dice está infestado de cocidias eso te lo va a decir el análisis y por ejemplo de dónde se produce la cocidia pues la cocidia es flora natural de los palomos y eso ya la traen pero por ejemplo si tu palomar tiene ciertas condiciones si el palomar está húmedo está húmedo y con mucho estiércol se produce o mucho estiércol no pues que esté aún me que sea húmedo y caliente entonces es el medio natural para que se empiecen a reproducir por eso en tiempos de lluvias es cuando más coxídeas hay es cuando te tienes que poner y con relación por ejemplo a las tricomonas que sea lo que lo produce sigue siendo flora natural de ellas no más que como entran en un proceso de estrés con las hambriadas que les damos con el estrés de sacarlas a volar con el estrés de llevarlas a entrenar a la carretera en la noche todo eso hace que se le hace que se les disparen sí junto con los hongos pues por eso tienes que saber los hitos biológicos para ir dando tratamientos periódicos contra todo eso ok y qué recomendarías si alguien no tiene la posibilidad de llevarlo a un análisis que sería como algo básico para que eso se mantenga por ejemplo pues que sean que tengan los palomares sanos y sean limpios pues que los que los tengan bien ventilados que los tengan secos y bien limpios y en el bebedero en el bebedero pues dependiendo si los estresan mucho pues o si ya están en carretera pueden dar el toroacil bien siendo como el el o algún similar y si lo adhieren con una sulfa con trimetrofina es mucho mejor resultado y si tú tienes por ejemplo a tus pichones pues eres un tratamiento cada mes se encuentra las tricomonas y no pasa nada pues así todo ahorita ya que estamos por crear y que vayan a salir los pichones hacer como un tratamiento para esos pichones es lo que dices no ya cuando los cuando ya se trata de tus pichones cuando ya los tienes para estar casi para mirar vamos cuando tiene cuando cuando estás en temporada de cría y lo peligroso son la tricomonas ahí tú tienes que estar viendo a ver dándole tratamientos intermedios entre echada y echada para la tricomonas y tienes que rotar pues el metronidazol es en el sol el ronidazol o sea hay muchas sales en el mercado para que la paloma pues no no le estás dando la misma sal estás cambiando y entre echada y echada pues puedes estar dando tratamiento y lo más peligroso en pichones es la tricomonas un tema tal vez en controversia para algunos sería por ejemplo el alimento dices que les das granal tienes ya mucho tiempo usando granal qué fue lo que te llevó a estar utilizando granal y dejar de utilizar grano por ejemplo por ejemplo pues ya ves que entró una entraron los de colombia aquí yo daba revoltura de la normal de la que le llamamos la millonaria o la de copia en grano entonces cuando entraron ellos yo fui compré mis tres eran creo que eran tres costales diferentes dependiendo de la etapa tú le daba la la cantidad de cada de cada mezcla pues adicionada y y lo di yo no vi ningún resultado extraordinario entonces un amigo gerardo gonzález no se vuela ya en el club de uno alto vuelen el club de los súper amigos y de pronto empecé a ver que él empezó a destacar que les ganó velocidad medio fondo fondo y el campeonato del año entonces pues ya platicando con él ya me dijo que él daba granal ya me dijo que el cliofa le había dicho que diera granal y como lo que porcentaje los diera entonces para descomplicarte las cosas pues yo empecé a dar granal también sí y también fui con cleofas y cleofas me hizo el saludos a cleofas me hizo el favor de darme la relación de la cantidad de de acuerdo a la distancia la cantidad del del granal el maíz y el cántaro que tiene granal en esencia pues no sé no sé que tenga por ahí una persona quiso investigar que tenía el granal es que van a hacer estudios bromatológicos pero pues si me está resultando pero o sea hay una mezcla de granos no pero qué granos bases son los que tiene el granal no lo sé que sea no no sé que sean yo creo que pues no es que lo que ha leo no tengo fundamentos claro quizás sean puras harinas de sangre de pescado o de soya no no lo sé pero das en velocidad a cierta cantidad y mezclada con maíz y cártamo dijiste por ejemplo cuánto le das entonces que no tengo buena memoria lo tengo anotado en un papel ajá pero por ejemplo les doy granal desde que los desteto ya cuando falta un mes mes y medio para el primer concurso o el calentura ya les cambio el granal de los 10 por ejemplo a 10 kilos de ya le viento uno de maíz y uno de cártamo ya cuando la distancia no sé creo que es 300 o 140 no sé lo tengo anotado en un papel de acuerdo al calendario pues de vuelos que tenemos no exactamente a y ya es conforme voy cambiando el porcentaje de granal con la relación de los otros para el vuelo del campeón ya es el quinto concurso ese cambio de comida en qué concurso lo hiciste no es que no tengo le agregaste no tengo la tabla ahorita pero hace cuenta que por ejemplo por un decir llegas a 300 kilómetros y en vez de dar ocho kilos de granal da siete kilos de granal en la uno y medio de cártamo y uno y medio de milo de milo perdón de maíz entonces cuando llegas a cuatrocientos cincuenta o quinientos vuelve a cambiar la proporción otra vez ya y esa la tengo anotada en un papel no no la y cuando llegan igual a recibes con granal con granal y por lo que todos damos pues con suero es el sobre de la farmacia del barato si calcio aminoácidos y vitaminas y entre entrenamiento también de vuelo y así es que tampoco las manejas mucho a tus palomas no las manejo mucho en carretera por si los manejo en el palomar a lo más y cuando en el palomar las vuelo en las mañanas unos cincuenta minutos y por mi trabajo tengo que sacar las dos de la tarde que es cuando tengo más holgado el el tiempo el tiempo y saco a las dos y me vuelan 30 40 45 sea siempre ha sido mañana y medio día por decirlo y ya la tarde ya no vuelas no ya no este año pasado o el antepasado no me acuerdo aquí hay una plaza grande y se van los pichones a parar ahí en la mañana en la tarde o la tarde se sale en la tarde y paran ahí ya veces también paran en la mañana entonces después dejan de parar en la mañana y empiezan a parar a mediodía entonces eso me pasa en los vuelos de fondo entonces en eso ya tengo que ya no suelto a mediodía me subo ya cuando empieza a oscurecer y los vuelvo a sacar y no sé si tienen algo que tengan miedo y ya pero ya no me paran ya por el cambio de horario y vuelan aquí pues igual 30 40 minutos y con relación a la familia del campeón me decías bergei bergeis este que pues ahorita lo que me enseñaste palomas tienes bastantes de estos de los de guau con bergei y del otro que me dice balón balón estas familias como llegaron contigo que has visto de ellas en sus características no sé que me pudieras decir pues ya el último ya las características ya me salen sobrando ya lo que quiero ver son los resultados ajá pues si ya de los últimos checadas que he tenido la mayoría son bergei cruce de bergei entonces pues ya mejor hay que pero en su desempeño ves algo diferente o o sea en su comportamiento vamos no son palomas igual que todas vuelan al ritmo de todas para igual que todos son mucho menos a sus tonos que unos mercados que tenías era muy por eso esa línea la fuiste se echando muy nerviosa son otras igual que todos los demás palomos nomás pues ya te digas que ya te empiezan a estar más cuando ya ves que te llegan en punto y lo checa sí de éste tienes este familiares que sí 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 mira hace cuando volamos camargo sólo cayeron cinco palomas en el día de las cinco palomas en el día yo agarré una paloma esa es una bergei prima del campeón con diabolillo ok luego en esta ruta de adultas también marco en 900 y agarro creo que siete palomas es otra vergei con caníbal hija del uno de un caníbal que tengo que le dicen del uno que trae el número uno y fue 57 palomas y también que de 900 y esa es tía de estos de estos en león volen sociedad con jose navarro en el futuro del futuro ya y con ulises chávez el campeón el chiniqui es primo del de la de camargo y del metropolitano el once del derby el devaluado hace como dos o tres años viene siendo el señor bisnieto de la paloma grande ya entonces definitivamente para ti los bergei te han dado muy buenos resultados en las satisfacciones y bergeis también tengo los coreman con muy buenos resultados los balón y ahorita ya traje por ahí otros para probar este año a ver qué tal salen a ver qué tal salen cuántos crías más o menos al año con unos 40 50 ya son parejas así muy seleccionado cada año cambio de pareja si cuánto tiempo les das por ejemplo dos años dos años dos años y veo que no pues ya lo viste están tirando como nodrizo pero en esos dos años que es que se marquen en los primeros lugares que me lleguen aquí primero ajá si no ganó pues es porque no andan bien mis palomas o no las entrena bien pero si con las mismas condiciones esos palomas me llegan antes que las otras pues esas son las que tengo que dejar para ti o sea tú ya tienes tus palomas que siempre te marcan por si traes una pareja una paloma nueva le sacas y si no le gana estas que ya tenías en dos años dices no me sirvió no necesariamente que gane un premio no necesariamente que le gane a las demás aquí en la llegada y de esas que has traído así te ha sorprendido alguna paloma que digan hombre está pues si él es el que te digo el 1 el 1 que es un caníbal si así llegó y si viste diferente en cuanto a cuerpos estructuras y las checadas y a ti qué es lo que te gusta en cuanto a cuerpo estructuras aparte de lo que ya dijiste que obviamente que son los resultados no pues es una paloma es que es algo que no puedes explicar es a la mano que es a la mano es a la mano los a que no sean grandes de talla que sean como de mediana a chica y poquito alargaditos que tengan su colita en una sola pluma que cuando los agarres no se te vayan para adelante que estén como equilibraditos que se te tengan aquí ajá que se te queden en la mano que se queden en la mano que estén equilibrados entre las alas y el cuerpo si su plumaje sedoso tocayo y que pudieras comentar a los seguidores de pasión colombófila que pues que luego me ponen ahí los comentarios que gracias ahí por ir con los campeones y sacarle los secretos que secreto pudieras compartir a alguno alguno de los que pudieras considerar los cuadros uno por todo son puro pura lógica todo que es pura lógica pura lógica es por ejemplo quiere checar bien tienes que cuidar tus palomos todo el año bien tener los palomares limpios secos alimentarlos bien si no los cuidas todo el año llegan las temporadas de concursos y les barres 34 veces al día y les tomas y les compras vitaminas de las que toma el papa y entonces todo eso no vas a sobresalir entonces por lógica tienes que cuidarlos todo el año no existe ningún piquete mágico no existen palomos mágicos no existe nada mágico la magia la tiene el competidor que todo el año los está cuidando 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 y lo tratas bien ellos te da resultados o sea pudieras decir que los que van iniciando pues pudieran escuchar no mira dales esto y pues vas a tener estos resultados es como que no te enfoques tanto en eso sino más bien en el cuidado que le vas a dar desde que vas a crear es lo que estoy entendiendo si pues la otra sería que cuiden los ciclos biológicos de los parásitos que den tratamientos periódicos de acuerdo al de acuerdo al ciclo de vida de los parásitos también pues eso sería otra lógica su comida que granales barato si dan grano pues tengo un grano limpio el grano limpio de que lo limpian ahí o no sea grano limpio me refiero un gramo más o menos que sea de buena calidad pues y por ejemplo hace muchos años yo también tuve una ruta buena donde agarraba mi comida la que les voy a dar en la mañana la pesaba la echaba en un bote con agua y el chorro y le lavaba y escurría el agua le ponía la coladera y la comida así húmeda se las daba pero en ese instante no la secaba y esa temporada también tuvo buenos resultados con ese sistema así lavando la comida al instante la lavaba y se las echaba y que tienes gallos me llamó ahorita la atención si en los gallos existe pues algún piquete o algo que se les da antes de pelear que puede ser usado con las palomas sí o no 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 en los gallos utilizan varios piquetes mágicos ajá que los usan como para que estén más alerta los gallos ahí sí ahí sí igual que en los caballos porque es un evento que es rápido pues en ese mismo instante pues no en ese instante pero en ese periodo de tiempo muy corto tú puedes puedes controlar ese efecto que se pone con los tiquetes y en los palomos tú no lo puedes no lo puedes no lo puedes controlar porque el transcurso del al punto de suelta la espera en el punto de suelta y deje que lo suelta ya ya no puedes controlar nada y aparte los palomos sostienen muchos muchos factores ambientales que varían el resultado de la carrera ya entonces desde tu opinión este no crees que pues inyectar un palomo va a tener el resultado como si inyectaras un gallo vamos no va a ser lo mismo hay quienes me imagino que si no hay muchos que siguen inyectando y ahí yo me fijo aquí en la veterinaria porque ahí hubo años que vienen y buscaban la la b15 una para gallos y buscaban la vita negra y de pronto yo yo ya sabía que iban a irse el derbi y arrimaba varios pomos porque ya sabía que iban a ir a comprar una moda que tuvo un tiempo un tempecillo y ya no la siguen usando y en cuanto a vitamina una vitamina buena que tú consideres que les pueda servir las palomas pues no yo doy mi tapón voy a entrar por daba con plena y pero ya lo quitaron del mercado con plena y voy a buscar a voy a buscar otra y otra que se va a ser vina es lo que se la roto es es lo que maneja esto en vitaminas o sea ahora sí que pues sería barato no o sea no es algo tan extraordinario como para los que van iniciando que oye que no darles con eso o sea tú lo considera suficiente tu callo alguna anécdota que te acuerdas no pues un campeón una llegada no ha llegado pues la de camargo esa fue la última bueno la del campeón metropolitano yo estaba solo esperando de pronto volteo el palomo en la rampa me paro se mete el teléfono se me está descargado lo traigo descargado bajo voy a comer con mi hermana cuando dejé de esperar las palomas y como estaba descargado pues nadie me habló y nadie le hablé dejé el teléfono cargado me fue a comer con mi hermana cuando llegué ya desconecté el teléfono ya lo aprendí y empecé a ver mensajes de saldívar o sea empecé a ver varios mensajes sí a qué horas traes y a qué horas traes y ya en eso pues ya timbre el teléfono y me lo yo me dice que hubo a qué horas traes me dice no como que yo las traigo dijo si a qué horas traes que no pues dijo si traes a tal minuto dice a nadie nadie te puede ganar no traigo un minuto antes dice el cabrón mentiroso le llame por qué mentiroso le dije le dije yo a nadie le dije a ver quién te dijo y sucede que aquí hay un vecino luis que vio pasé estamos en línea vio pasar la paloma y él fue el que se encargó a decir le habló a uno dice por yo la otra yo nadie le dije la marca pero vio más o menos a que era no pues es que el aquí está vio pasar por su casa por ahí y se clavó aquí nomás que le falló con un minuto ya pero esa yo nadie le dije ya todos sabían y tu segunda se te fue o llegó luego también no llegó luego sí pero no lo muy cortito órale sea porque pues ahora sí que fue los campeón metropolitano no contra las 13 mil palomas o sea todo guadalajara y pues fue un vuelo que sí se puso complicado no y si medio complicado lista hermosa y a ti cómo te gustan los vuelos complicados o fáciles pues es que normalmente hecho con vuelos complicados que te puedo decir pero es por lo mismo que el entrenamiento que tú consideras que el entrenamiento huevón que les doy ahora sí que hasta me hiciste no es que los que me conocen como las manejo saben que que no son muy ávido para barreras que no más les doy de comer saco a volar llevo a entrenar una o dos por semana y se acabó esa ha sido tu manera y en los vuelos de los vuelos de fondo es que se complican más donde checo mejor y es parte del sistema huevones sí por último que pudieras dejar aquí para todos los seguidores de pasión cromófila no busque que le sigan echando ganas nada es gratis aquí no vas a ganar con palomos mágicos ni con piquetes mágicos ni con facturas mágicas el trabajo parte del trabajo pues bueno amigos ese fue un tiempo aquí con juan gonzález aro hoy ya sé que es juan gonzález aro veterinaria el kimba también como lo conocemos así vuelan no su veterinaria el kimba campeón del vuelo de vista hermosa y pues seguimos en búsqueda de más campeones que tengo varios pendientes de la ruta pasada de adultos y de pichones así que nos sigan contando su que sus secretos y pues nos vemos en otro vídeo con otro campeón si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y que activen la campanita nos vemos caño gracias un gusto